Aplausos Tiene la palabra don Manuel Blanco Olaje, que es el presidente de Europa en Europa. Manuel. Muchísimas gracias, secretaria general de Europa en España. Yo no me puedo creer que estoy aquí hoy. Para mí, Europa siempre fue una leyenda, siempre fue un mito. Algo que era imposible, un concurso en que... Dios mío, te implicabas no sé cuánto tiempo trabajabas como un condenado, como una condenada, para lograr construir después algo. Y que además lograbas después construirlo. Y ya sé que todas nuestras escuelas somos unos salvajes y que os hacemos trabajar muchísimo y que esto era solamente posible para jóvenes arquitectas o arquitectos que habían terminado la carrera recientemente. Pero que también era la oportunidad de poder construir los sueños. Las arquitectas, los arquitectos, soñamos por la sociedad. Construimos los sueños de ella. Imaginamos cómo es ese otro mundo que cambia, que se transforma. Y es en estos momentos, en los momentos iniciales de la carrera, cuando eso pasa. A mí siempre me decían que los buenos médicos de urgencia eran los médicos muy jóvenes, porque eran los que creían todavía que se podía salvar cualquier vida y que no pensaban que podía haber un fracaso. Y conseguían salvarlas. Cuando un médico ya sabe que puede fracasar, la vida es otra. Las arquitectas, los arquitectos de Europan enseñan eso. Enseñan que la sociedad tiene salvación a través de la arquitectura, a través de lo que hacemos. Que la arquitectura tiene importancia. Que podemos transformar el mundo y que podemos hacer otras cosas. Y que además no lo podemos hacer solas, solos. Tenemos que hacerlos con otra gente, con otros equipos, con otros profesionales, con paisajistas, con sociólogos. Y sobre todo, con las administraciones. Que no vivimos en una burbuja. Y que no hablamos solo para nosotros. Porque nuestro objetivo, como dice Alberto Campo Baeza, es hacer felices a los demás. Y en ese objetivo tenemos que ir muy de la mano de todas y cada una de las administraciones. Y tenemos que hacer que esos sueños se hagan realidad los de nuestros interlocutores. Entonces, honradamente, a mí me emociona estar aquí, en Casol, Marce, no sé cómo agradeceroslo. Cuando montáis las cosas, las montáis muy bien. Traernos a un edificio de Domènech y Montaner, que ha sido siempre uno de mis arquitectos más ilusionantes. Yo me acuerdo todavía a Lluís Domènech, cuando yo tenía 20 años, estaba en mitad de la carrera, enseñándonos el barrio gótico y enseñándonos lo que su padre, su abuelo, su bisabuelo habían hecho. Y este edificio siempre se convirtió en uno de mis referentes dorados. Después, con la obra de Tusquets, con un amigo y compañero mío de escuela, Juan Bordes haciendo las esculturas. Es un edificio que a mí me trae tantísimos recuerdos. Y que os coronemos aquí es el sitio perfecto, absolutamente el sitio perfecto. Cuando en Casol lo hacéis, lo hacéis muy bien, está muy claro. También lo hace muy bien el Ministerio, Iñaki. Europan, España es un modelo de actuación. Porque esto no funciona si no se implica en las administraciones, y no solo las administraciones locales. Tiene que haber ese respaldo del gobierno, ese respaldo continuo, esa apuesta por los jóvenes. El Ministerio acaba de sacar, por cierto, una cosa ahora, que es los premios TAC, de arquitectura urbana, con un pabellón que acaba de salir a concurso, que va a ser la Serpentine Gallery equivalente española. Y ahora, enhorabuena, lo acabáis de presentar ayer o antes de ayer, que no pude ir porque estaban otras 80 cosas a la vez. Europan es el sueño de un mundo nuevo que se transforma. La pandemia nos ha cambiado completamente. Estamos en una realidad que no tiene nada que ver. Y os necesitamos para guiarnos. Os necesitamos para saber a dónde vamos, cuáles son las transformaciones de ese mundo. Y vosotras, vosotros sois los que tenéis en la cabeza cómo se articula ese otro mundo. Ya no son las viejas generaciones las que tenemos que servir de modelos en la arquitectura, sino que tenemos que aprender de ese mundo que vosotras, vosotros respiráis. En estos momentos, Europa se ha embarcado en algo que es la transformación, guerras de Ucrania aparte, la transformación de todo el continente con algo que se llama la nueva Bauhaus. Vuelve a tener ese nombre de algo transversal de nuestra antigua Bauhaus que transformó el imaginario colectivo y creó un mundo nuevo, un mundo en el que vivimos actualmente. Úrsula von der Leyen, por primera vez, oigo yo una política a hablar de belleza, de circularidad, de sostenibilidad, pero no solo desde el punto de vista técnico y de paneles solares, sino de cómo eso se concreta en arquitectura, cómo eso se concreta en estética, cómo eso se concreta en un mundo más inclusivo. Y todo lo que estáis haciendo dentro de Europan se corresponde con eso. Lo que Europa quiere hacer, nosotros ya lo estábamos haciendo. Europan participará ahora en el Festival de la Nueva Bauhaus y estaremos cada vez más implicados. Estamos para ayudaros. Uno de nuestros antiguos, por así decir, egresados de Europan me decía y hay que tirar todavía más de los antiguos miembros de Europan, de los ganadores, de los que tienen la experiencia de cómo funcionamos. Y yo eso sí me comprometo. El network de Europan tiene que ser muchísimo más grande y la familia de Europan tiene que ser una familia activa y efectiva para ayudar a la sociedad, para ayudar a las distintas ciudades. Marta, he empezado hoy hablando con la presidenta de Incasol, no como presidenta de Incasol, sino como alcaldesa de San Cugat. Y le he dicho, he hecho tanto de menos los amaneceres de San Cugat que eran los que Lluís nos enseñaba cada día. Europan también es un amanecer. Y es ese sol que empieza y quiero que ese sol de Europan, que ese amanecer, os ilumine y que os podamos ayudar en toda la medida de lo posible. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por vuestro esfuerzo. A todas las administraciones locales, a todas las administraciones autonómicas. Pablo, tú estuviste en mi coronación en septiembre. Me coronaron como presidente nuevo electo en el Cursal. Perdón la broma. Y me siento súper a gusto aquí. Es la primera vez que vengo a un evento nacional, pero evidentemente tenía que ser al nuestro. Muchísimas gracias a todas. Muchísimas gracias a todos. Y toda la suerte del mundo. Aplausos. Qué bonito, Manuel. Muchas gracias. Tenemos mucha suerte de tenerte por presidente en Europa. Y vamos a proceder al acto de la entrega de premios.